Vamos a ver si la conocen Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un río A tu tiempo se lo esperas Pero no soy maldito Si hay que unir a donde aguanto Y voy y te pido Y te oído los gritos Y te ríes y me tomo Solo lo que te vi Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Y sonrejas cuando mi amor es Yo lo digo Yo lo veo No, 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 no No quiero tu Y yo lo digo Todo lo que me da De la pena de la pena Que me da De la pena de no Y me despido Y me despido Y me despido Y me despido Chacos de ti, una vela torre a tu tío Es un buen llor de pasión Es partida de mucha alma, mujer que te quiera Y que si pasas un rechón, hasta traer la misma vera Y que sea el dolor, no para ti, de la vida Y que brilla más cada día Después de un sol en el paso de la batería Los sombría, los sombría y la toma de tu desvioli Y que ve todo eso sin referir ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!